AAAAAA LAMAS Uy, uy cabrón Güey, güey por po Güey, ahí se me la dio bien pinche perro Güey, no sé por qué Eh, pendeja No, cálmate, pendeja Cálmate, pendeja, cálmate, pendeja Oh Oh, oh Orgasmo, orgasmo Uy, 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 no, 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 tío 1, 2, 3, 4 Y esto es En 0 Ho, ho, ho Qué perro Spidey Aquela Estoy enfermo, que no sé ni por qué es esa voz, wey ¿Qué pedo conmigo? ¡Ay, qué pedo, Spideys! ¿Cómo andamos aquí en un nuevo video, chicos, de Skyward? Si yo tengo aquí un video súper especial, ya que hoy seré Hoy seré Roger el Penecrawl, chicos De hecho, ya va tiempo sin vestirme así Bueno, aproximadamente un año ¿Vale? Un año desde que no tengo este skin Bueno, este skin nunca lo he utilizado Pero ustedes me entienden, ¿vale? Yo tenía un skin de Santa Claus Y ahora ya la tengo de nuevo ¿Qué pedo con este, wey? Calma, te pinche zorra cochina ¡Zorra cochina! ¡No, no, no, no! Este, ¿en serio, wey? ¿En serio comenzamos así de bien, wey? ¿Me estás jugando, hijo de tu pinche madre? ¡Dios, qué pedo, wey! Pinche lag bien rompe madres, wey, wey, wey Ve, wey, bien, pinche lagado, wey, wey Chinga tu puta madre Y bueno, chicos, como ven, aquí tengo mi skin Mi skin de Navidad, chicos, ¿vale? Hoy es primero de Diciembre, así que hoy Este, pues quería comenzar así con la tradición Gamer que siempre tengo yo, chicos Que es más que nada, este, cada What? El pan, wey A ver, también tengo que decir que tengo un texture pack de Navidad Como ya se dieron cuenta Y el pinche pan, wey El pan, son galletas de, wey, qué pedo, wey O sea, chicos, si quieren este pack, por favor Comentenme si lo quieren, ¿vale? Y si dejan muchos likes, haré un video especial para esto, ¿ok? Haré un video especial, chicos, para pasarles el texture pack Así que nada, chicos, si quieren este texture pack Simplemente comentármelo Y dejar un montón de likes, chicos Y por si no fuera poco Amigos, suscríbete si eres nuevo en el canal Y activa la campanita para que no te pierdas ningún video De este pendejo de aquí, que soy yo Este merengues, que soy yo el pinche pro, wey Y bueno, chicos, creo que se me nota que estoy un poco enfermo, ¿vale? Estoy un poco enfermo porque Porque, pues, a ver, les voy a contar mi historia, ¿vale? Estaba, estaba yo, wey Estaba yo caminando ¡Ah! Estaba yo caminando por el bosque, chicos Y de repente Llegó mi tío, wey Llegó mi tío y, pues, él Él, digamos que Me metió su Su gran y hermoso nepe Por el Por el trasero Entonces yo dije ¡Oh, Dios mío, tío! Y, pues, este Lo que pasó Es que me dio Gripa Porque me metió el nepe, ¿vale? No por nada más, amigos No, no, no No por nada más ¿Qué pedo con este, wey? No, me es que pedo con este, carnal ¡No! Bueno Chido, carnal Bueno ¿Cómo les contaba? Pues, estaba yo por el bosque Me la metió mi tío Y me dio gripe, chicos Por eso, chicos Ahora mismo tengo gripa Y no puedo hablar muy bien Porque tengo gripa, ¿no? O sea, a ver Si tienes gripa No puedes hablar muy bien Porque tienes como que mocos Entonces no puedes hablar muy bien Porque los mocos Te afectan en la En la Sí, eso Te afectan mucho Y, pues, te pega Sida cósmico Y no puedes hablar muy bien X de jaja, salud Así que, bueno, matos Este, lo que voy a hacer En el video de hoy Como les digo Es simplemente regalar Putazos O sea, voy a regalar aquí Vergasos A la gente que no se porte bien Aquí en pinches En pinches skywars ¿Ok? Vamos a regalar pinches Vergasos aquí a la verga Fierro, compa A la verga Puro pinche cartel de santa A la verga, compa Ya, vámonos a la chingada, güey Vámonos a la chingada Vámonos a la verga ¡Ah, no mames! Uy, uy, cabrón Güey, güey Ahí se me la dio bien pinche perro Güey, no sé por qué Eh, pendeja No, cálmate, pendeja Cálmate, pendeja Cálmate, pendeja Orgasmo Orgasmo Uy, uy, uy No, 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 tío Digo, ¿qué? Espérate, family friendly No, family friendly Que verga Hola, hola, hola Toma el delote Ok, pito Bye Ay, cabrón Ya mi no me caigo, güey Ya mi no me caigo, cabrón Ya mi no me caigo No mames, espérate, espérate, carnal Ok, cosas por aquí Gracias ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dije, güey? Dije gracias Que verga, güey No, 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 amigos Ahí me llaman el comentarista Roy, hijo de tu pinche madre No, hombre, no Mis bloques también No, güey ¿Qué te pasa, cabrón? Cálmate, cabrón Espérate, espérate A ver, amigo ¿Podemos hablarlo tú y yo? Mira, te llegan, te llegan, amigo Te llegan, cabrón Te llegan por atrás Pinche Leo X de Play Te llegan por atrás Gilipollas Deja de mirarme a mí nomás, güey Voltea para atrás, pendejo Voltea para atrás Mira, mira tu espalda, meco Mira tu pinche espalda, meco Aldis meco este men Si no lo veis Cabrón Mira tu espalda, güey Es que, pues chinga tu madre, güey Y tú caíte a la verga, pendejo Hostia, chaval Salvadiña, salvadiña No puedo caer, no puedo caer No puedo caer, no puedo caer No puedo caer, no puedo caer No puedo caer La verga, perro Oh, oh, Dios mío ¿Qué pedo conmigo, güey? Picho, por qué soy, güey Oh, la verga, güey Güey, qué buena jugada, chaco Güey, pero qué pedo, cabrón No mames ¿Y si, güey? 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 Pero qué meco, güey? No, o sea, hay que ser meco en serio, chicos O sea, ¿vieron ahí? Regalé una jugada épica Para ustedes, chicos ¿Vieron eso? Soy un Santa Cruz generoso, güey Soy Roger el Claus generoso, cabrón ¿Sí o no, raza? Ja, ja, simón Ah, puto cida de mierda, men ¿Saben qué, chicos? Cada like y cada suscripción Me ayuda A que me deje de pegar cida, güey Ayúdame Ok Miren el chat, güey Dice La comunidad está haciendo un show en vivo Ven con nosotros, cubicraft.tv Este Bueno, este, cubicraft Este, muy buen spam, la verdad La verdad No es de que sí, carnal Súper buen spam Para los jugadores aquí De cubicraft, ¿no? Ay, qué pedo con este, güey No mames Es que ahora mate, carnal Calmate, carnal Podemos hablarlo, carnal Hola, amigo ¿Cómo estás, amigo? El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy El vato viene aquí No, jaja Saludos, a Kim A Kim, soy su, güey Vete a la verga, güey Y bueno, chicos Entre otras noticias, chicos Acabamos de llegar A los 40.000 suscriptores Chicos, por favor Quiero decirles Que muchísimas gracias ¿Sabes qué? Mira Quiero decirles, chicos Que muchísimas gracias Porque hemos llegado A esta gran meta De 40.000 suscriptores Ya tenía tiempo Queriendo llegar Y al fin llegamos, chicos Al fin Nos quitamos el estancamiento No, hombre, no Hombre, no Munchito Hombre, no Chuni ¿Pero por qué, men? ¿Por qué son team, güey? ¿Por qué aquí la gente Hace team, cabrón? ¿Por qué lo hace, compa? ¿Sabes qué, güey? Yo no tengo flechas, güey Puta madre Mira, mira, mira A verle, pinches puercas Vámonos, hijo de su pinche madre Se cayó el Chuni Caray, mi p... Ojo, ojo Creo que no me veo ¿Sí? Roger, el pedófilo Claus ¿Qué pedo, güey? Bueno, chicos, ya hablando en serio Quiero agradecernos Porque ya somos 40.000 suscriptores ¿Vale? Si quieres unirte a esta gran familia Que somos ya 40.000 suscriptores, chicos Simplemente suscríbete Al botoncito de abajo Dale click ahí Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video de mí De mí De este p... Que estás viendo aquí Que soy yo Yo merengues Ay, cabrón, qué pedo Vale, entonces, a ver Armadura por aquí Armadura por acá Listo, bien Ok, creo que no soy un team ¿Vale? Creo que no soy un team ¿A no share? ¿Qué? ¿A no share? Ay, cabrón Me quité cuatro corazones Vamos a cambiar Si que se dé cuenta, güey Shh, shh, shh Creo que no me ven, chicos Creo que no me ven Vale Entonces Voy a hacer aquí, chicos La 13-14 Para poder romper Es el pinche ano, güey Este... Hola, amigos Un pastel, güey ¿Qué pedo, güey? No, pues, qué chido pastel No, la neta que sí Los pasteles Si comen con cuchara O te los puedes agarrar Así con la mano Y te barras de mierda Usualmente se comen En los cumpleaños O en festividades Muy chingonas Comprá ya, pasteles ¿A qué? Ojo, chaval Hola, pinche pendeja Gran mis crudas de perro, güey A chingar a su pinche madre perro A chingar a su pinche madre perro A chingar a su madre perro Ah, jaja El rapillator, güey Muerte, pinche pendeja Muerte, pinche pendeja No, vete a la verga Vete a la verga, rapillera de mierda Rapillera de mierda No, no, no Oh, oh Santa Roger el peneclaus Acaba de ganar la partida Si No, pues que pro No, pues quería agradecer a la academia Por este gran premio La neta, ni siquiera yo creía Que podía ganar esta partida La neta, le agradezco a la academia A toda mi familia A mi tío Chuy A mi perro Firulais A mi tía Canastesia A todo el mundo, güey A mi jefita XD, güey A mi loro, güey Y nada, chicos Este Espero que te hagan ir En Navidad, chicos Espero que se la pasen súper bien Y que culo Pues no les apeste, ¿no? Porque si no Y pues nada, chavales Hasta aquí el video de hoy Y bueno Ahí se ven, perros Yo soy Roger el peneclaus Y se la lavan Se la enjabonan Y hasta la próxima, compañero Willy Ahí se ven Y vamos Con saluditos, chicos Bye Bye Adiós Chao Lol, chavales 110 RTs Y 147 Me gustan O sea, llevaba tiempo Sin llegar a esta cantidad De RTs Y me gustan Así que nada, chicos Este Perdón por la gripa, ¿vale? Perdón por la gripa Pero estoy súper enfermo ¿Ok? Así que nada, chicos Ok, si no son saludos En este video, ¿vale? No se enojen Porque yo Cuando le pico aquí Me aparecen nada más Como unos 20, ¿ok? No es mi culpa Es culpa de Twitter, chicos O sea, como les dije yo En el video de ayer Este, les dije Si no aparecen No se enojen, chicos Ya que O sea, ya que Twitter Tiene una posibilidad De que salga toda la gente De que salga unas personas, ¿vale? No van a salir todo el mundo Así que nada, chicos Dicho esto Ya comencemos con los saluditos Saluditos para Hailer Para Juan Para Leisa Para Gameaxe Para Ajoriscar Para Paxmanoff Para Bru... Para Rochi Para José Pro Para Gatica Calabacita Para Andy Gravity Calabaza Para Nao Spidey Para Kevin Pérez Para Tom Apitrol Para Davey El Main Jefe X Para Next Cyber Para Alexito Para Power 717 Para Tiger Tiger Gusanito Para Hay el Nombre Para Rayo Team Su Arts Para Lenny Gamer YouTube Para Mr. Martín Para Aaron Chilan Y Para Super Joker Así que nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Se la alaban Ahí se ven Dejen su hermoso like, chicos Les recuerdo que dejen su like Si quieren el texture pack, chicos Y les recuerdo, chicos Que dejen su like Para más texture packs Y para más videos Con Rayo y el Peña Claus Suscríbanse, amigos Dejen su hermoso like Y activen la campanita, chicos Ahí se ven, se la alaban Y hasta la próxima, compañero Willy Bye, bye Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.